¡Llegos en P2! ¡Pero entre la línea roja! ¡Pero entre 6! ¡Ven al estante del tránsito del límite de roja! ¡Y con la... ¡Dale que tocas! ¡Dale que tocas! ¡Dale que tocas! ¡Dale! ¡SIP! ¡Gol! ¡Vamos a su sitio que está! ¡Vamos a su sitio que está! ¡Con las camisetas rosas! ¡SIP! 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 vamos acá en las secas amarillas la de tres puntos de que trajo y la de tres puntos y vamos a dar y en el momento de pasarte va a salir a uno ¿cuál es el equipo que hoy en este evento, tío? aquí la de BlackBerry que no puede enfocarla en los conos puede enfocarla en los conos y correr para entregar la aposta al próximo participante pero ahí ya pudo y en el 73 le ha sacado una ventaja de un jugador, básicamente y en el 74 y en el 75 viene a buscar al segundo con mucha ventaja en este partido y en el 76 y en el 75 y en el 75 es un 75 y en el 75 y en el displaced ¡Vamos! Todos con un gran saludo ¡Tengo que sin enterrar este camino! ¡Vamos, warum! ¡Se quisiera que me gustara! ¡Vamos, configuration! ¡Venga a botar al cuarto jugador! ¡Muchas gracias a esta parte, para el objetivo! ¡Vamos, configuration! ¡Gracias! ¡Eran Michael! ¡Etan Luminati! Gracias. ¡Bravo! ¡Adiós! ¡Hola!